Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de licenciasdenegocios.com. Les saluda su amiga Maite. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una búsqueda de nombre de negocio en el estado de Washington. Si recuerdan, en videos anteriores les he comentado que a la hora de buscar si el nombre que quieres para tu negocio está disponible, lo que tienes que hacer es meterte a lo que viene siendo el website de la Secretaría del Estado de tu estado y buscar en lo que viene siendo la división de corporaciones. En este caso, vamos a poner aquí la información para Washington. Como puedes ver, es lo que estoy buscando, Washington Secretary of State Corporation Division. Y luego, luego nos da información acerca de Corporation Search. Ahora, es posible que el nombre que estemos buscando no necesariamente vaya a ser una corporación, pero así le llaman a veces en algunas secretarías de los estados a nombre de corporaciones o Business Name Search o algo así. Entonces, en este caso, vamos a hacer clic aquí y nos está diciendo que necesitamos poner el nombre del negocio o en este caso, en Washington, si el negocio es un negocio existente, Washington le da a los negocios un número especial que se llama UBI, que es Unique Business Identification Number. Y también, si tuvieras ese número, pues lo podrías buscar. Pero más bien, lo que estamos tratando de ver es si el nombre está tomado o no. Así que, vamos a utilizar lo que es el mismo ejemplo de López Construction. Y vamos a ver si está disponible. Ok. Nos dice aquí que tenemos unos resultados y dice que López en López Construction Inc. está activo, es decir, está tomado. López Brothers Construction LLC está tomado también porque está activo. Ahora, aquí te está dando tres que están inactivos. Te dice López Construction Service LLC, López Construction Inc. Se había desactivado y aparentemente lo volvieron a activar y hasta le añadieron otro López. Y tenemos aquí a López General Construction Limited Liability Company. Entonces, en este caso, ese nombre que queremos de López Construction puede ser un problema porque sí existe una compañía que se llama López en López. En este caso, tendrías que hablarles directamente a la Secretaría del Estado para preguntarles si es que procedería tu aplicación. Yo pienso, en este caso, que tal vez sí lo haría porque no es lo mismo López, López, ¿verdad? López en López, que López Construction. Si tuvieras alguna duda acerca de que si el nombre procedería o no procedería, yo te recomiendo que contactes directamente a las personas que trabajan en la Secretaría del Estado. En este caso, podrías poner aquí Contact Us y podrías o mandarles un correo electrónico o echarles una llamadita y preguntarles, oye, fíjate que quiero utilizar este nombre. Veo que hay unos nombres similares. Quiero saber si mi aplicación para el nombre López Construction procedería. Y bueno, ellos te lo van a dejar saber. Muy bien, entonces, como puedes ver, no es tan difícil hacer búsquedas de nombres. Y te dejo entonces con la información del estado de Washington. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Recuerda, si te gusta esta información, entonces presiona like y además suscríbete a nuestro canal. Gracias y que tengas un buen día.